Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Me tiene loco perdido, y se lo grita porque hoy me va, que no me duerma, que me la quitará, hoy me dicen que no me duerma. El amor que por ti siento, lo comparo con la mar, la marita saco, cada día crece mal, pregunto a mi corazón, que a mi corazón le creen. Y mucho que crezca un árbol, ninguno llegará al cielo, y mucho amor es que tenga ninguno como el primero. Si me piensas que le voy a volver, déjame acertar porque no quiero que te desayuneros. Seguro que de pie va a cansarte, mi corazón mañana tiene alas, y piensas el castillo en el aire. Si me piensas que le voy a volver, déjame acertar porque no quiero que te desayuneros. Seguro que de pie va a cansarte, mi corazón mañana tiene alas, y piensas el castillo en el aire. Por favor no vengas más a venerme, ni me molestes, mucho lo siento. Eres muy moderna y no me gusta, eres muy libre de pensamiento. Te gusta salir con tu amiga, de noche y día, hoy yo no quiero. No te olvides que si me lo juro, soy de otro mundo, soy ganadero. No te olvides que si me lo juro, soy de otro mundo, soy ganadero. No te olvides que si me lo juro, soy ganadero. Y de perderme contigo, por una calle cualquiera, sin que no molesten nadie, llamarnos hasta que Dios quiera. Y allí comernos a besos, pasar el tiempo, sin que nos veas. Que lo nuestro es imposible, lo nuestro no puede ser. Se han empeñado gitanos, y el rompo es nuestro querer. Decirme dónde está escrito, decirme qué libro está. Con hombres, con sentimientos, seré este prohibido amado. Que se callen y no ven, nuestro amor es de verdad. Diga lo que digan, soy guardia gitanos. Cuando me parieron, ya salí cantando. Lele, lele... 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 Diga lo que digan, que si me lo juro, es que eres gitano. Lele... 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 Diga lo que diga, aunque sí me lo diga cualquier gitano